Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean un día más a este su canal Manito Bordadora. En esta ocasión, amigas, les pido que me acompañen a bordar un bonito tulipán. Les informo que vamos a estar bordando con una puntada bien, bien facilita y pues que es ideal también si tú estás iniciando en el arte del bordado, pues es una puntada bastante práctica de hacer. Así que pues mis queridos amigos, les doy la bienvenida y pues comenzamos con el paso a paso. Voy a estar iniciando, amigas, con este color, miren que es hilo cristal, color anaranjadito. También voy a estar utilizando lana normal, miren, color amarilla para el centro de nuestro tulipán, el color verde para nuestras hojitas y tallo y este color anaranjado matizado que va a ir pues en el centro de nuestro tulipán. Así que para iniciar a hacer esta puntada, voy a agarrar mi hilito, agarré una hebra de hilo, amigas, de hilo cristal. Para iniciar a hacer este tulipán voy a empezar desde la mitad, miren, así, desde la mitad de mi pétalo más o menos y en hebra sencilla voy a estar haciendo pequeños pellizquitos, miren, así de esta manera, miren. Voy a estar haciendo unos pequeños pellizquitos en la tela, calculando que más o menos todos me queden igual, no muy grandes. Estos pellizquitos tienen que ser algo pequeños y esto lo voy a estar haciendo por todo el contorno de mi tulipán. Esta puntada también la puedes aplicar en lo que tú quieras, o sea, es muy ideal y muy bonita para pétalos, ¿ok? Si tú tienes una rosa también la puedes bordar con esta puntada, es bastante práctica. Y si tú estás aprendiendo a bordar, pues te recomiendo esta puntada porque es fácil y muy lucidora. Así que miren, así voy haciendo puntadas en ojal por todo lo que es el contorno de mi tulipán. Aquí voy a ir dejando un pequeño espacio, las puntadas no van juntitas, amigas, o dependiendo de qué tan cerrada, qué tan abierta quieran su puntada, así vamos a ir dejando los espacios, miren, aquí voy dejando pequeños espacios, miren, así, insertando mi agujita, así de esta forma. Así lo vamos a hacer y esta puntadita lo voy a hacer por todo, por todo lo que es el pétalo de este bonito tulipán. También puedes aplicar esta puntada en los colores que tú más quieras, los que más te gusten, ¿ok? Es a tu elección. Miren, en esta ocasión no estoy bordando un tulipán muy grande, este es bastante pequeñito. Lo hago así, amigas, porque lo voy a utilizar para apliques, ¿verdad? Entonces, por eso hago los estudiaciones de tulipán bastante pequeñito, para que sea más fácil maniobrarlo a la hora de pasarlo a la tela que necesito pasarlo. Así que miren, amigas, así voy a continuar hasta llegar acá, acá, hasta esa mitad de ahí. Donde marca el pétalo. Ok, mis amigas, una vez que ya tengamos nuestro primer pétalo rellenadito, vamos a pasar al siguiente color. Ustedes pueden utilizar de su preferencia, yo voy a estar utilizando este anaranjadito matizado en hebra sencilla. Voy a introducir mi agujita, miren, en la parte de abajo, así, de esta forma, en la parte de abajo buscando como la mitad de mi pétalo, miren, así. Voy a hacer una división, miren, entre el pétalo, ¿ok? No lo voy a dibujar, pero más o menos me voy a ir guiando, ¿ok? Miren, vamos a iniciar cruzando por debajo de nuestra línea, de nuestra primer línea, miren, en ojal. La vamos a cruzar por debajo y vamos a introducir nuestra agujita en esta parte. Esta parte de aquí luego la podemos rellenar porque ya ven que la puntada sale recta, ya la vamos a rellenar, ¿ok? Así que vamos a continuar y vamos hacia arriba, miren, arribita. Voy a sacar mi agujita. Y voy a agarrar la siguiente línea, así, pasando por debajo de ella, tiro mi hilo e introduzco. Miren, así. Nuevamente saco mi agujita arribita porque estoy haciendo como una división imaginatoria porque la puntada no puede llegar hasta abajo porque entonces va a quedar muy, muy grande. Miren, así en esta forma. Y también para que el pétalo se vea bien bonito, vamos a hacerle esa división ahí en medio. Miren nuevamente. Vamos a agarrar el siguiente pétalo. Si ustedes ven que le van quedando espacios, como decir, en blanco, pueden pasar una segunda puntadita, ¿ok? Pueden pasar esta puntada dos veces por su puntada en ojal, no hay problema. Miren, ahí dependiendo de su diseño ustedes van a ir ajustando la puntada. Así, nuevamente, pasamos por debajo de nuestra puntadita y así vamos a ir rellenando nuestro pétalo hasta terminar. Así voy a ir continuando, voy hacia arriba y por este espacio no se preocupen que ya lo vamos a rellenar, ¿ok? Miren, así vamos a continuar haciendo nuestro bordadito. Ustedes díganme en qué figuritas la aplicarían, si se les parece fácil. Esta es una puntada como para principiantes. Y pues a ti, ya sabes, bordar un poquito, pues también la puedes realizar, no hay problema, pero sí es un poquito, una puntada bastante fácil como para personitas que van iniciando a bordar y quieren, pues, están aprendiendo a hacer puntadas. Entonces, pues es muy ideal esta puntada porque es bien fácil de hacer. Miren, ahí voy. Así, en esta forma. Ahora voy bajando. Miren, voy hacia abajo. Voy sacando mi agujita en la parte de abajo para que, pues, ir bajando porque ya voy hacia el lado de abajo en la puntada. Miren, así. Así de esta manera. Porque si nosotras hubiéramos iniciado, como decir, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, entonces, pues, la puntadita queda tender, tiende a quedar un poco floja. Entonces, por eso les recomiendo que hagan su división. Por eso hice la división en este pétalo para que, pues, la puntada no quede flojita, quede bien adaptadita a la tela. Este es un tip que yo les dejo, ¿verdad? Si quieren hacer esta puntada. Miren, ahí voy hacia abajo. Voy bajando. Saco mi agujita aquí al lado. Y voy haciendo lo mismo, agarrando las puntaditas que quedaron anteriormente. Miren, así, en esta secuencia. Por eso les digo que se puede bordar como también hojas y la voy a aplicar en estas hojas de acá. Y esto es lo que voy a hacer en todo, todo mi diseñito, ¿ok? Así que así voy a continuar. Y espero que los tips que les he dado para hacer esta puntada, pues, les sirvan muchísimo. Ok, mis amigas, así va la continuidad de nuestro tulipán. Como pueden ver, yo ya terminé de rellenar toda esta parte de lo que es los pétalos de nuestro tulipán. Ahora estoy haciendo las hojitas para las hojitas. Estoy grisando este color verde. Miren, les mostré este al inicio, pero se me olvidó mostrarles este. Es un colorcito verde limón con el que voy a estar haciendo las líneas o las venitas de las hojas. Voy a mostrarles cómo estoy haciendo las hojas. No es una puntada de cobertura total la que le estoy aplicando a las hojitas. Simplemente voy de lado a lado, miren. Inserto, hago un pellizquito en esta parte. Miren, así, de esta forma. Luego, al otro lado, al lado derecho, agarro otro pellizquito, así. Lado izquierdo, agarro otro pellizquito, otro pedacito de tela. Lado derecho, miren. Y así he ido haciendo las hojas. Son grandes, son grandecitas, pero para mi gusto, me gusta más hacerlos así. No puntada de cobertura total. Y por eso, como no es de cobertura total, le estoy haciendo la delineación en el medio a las hojas para que no se haga ningún bultito o la puntada quede en el aire. Así que, mis amigas, voy a terminar de hacer las hojitas. Y ya paso para mostrarles lo último que vamos a hacer, que es el centro de nuestro tulipán. Este bordado así va, el que le estoy aplicando a las hojitas. Este bordado va así. No es nada complicado, ¿ok? Así que, mis amigas, voy a terminar y voy a delinear por último. Y ya les muestro lo que vamos a hacer en el centro de nuestro bonito tulipán. Así que, mis amigas, una vez que ya tengo realizadas completamente mis hojitas, el tallo, la delineación, miren, así lo hice. Yo no quería una puntada de cobertura total para las hojitas, pero bueno, chicas, esto ya está listo. Ahora lo que voy a proceder a hacer es el centro del tulipán y voy a estar haciendo una cuadrícula, chicas. Voy a estar haciendo una cuadrícula. Voy a empezar así. Una cuadrícula consiste, chicas, en hacer líneas verticales y horizontales. Y luego hacer, para hacer un petatillo, voy a bajarme aquí para no cortar el hilo porque es un espacio pequeño. Miren, voy a hacer una base de red aquí en el centro de mi tulipán y van a ver cómo se mira. Ahora voy a hacer las líneas, miren, sobrepuestas, dado que es una cuadrícula la que voy a realizar aquí en el centro de mi tulipán. Voy a dejar, voy a hacer líneas dejando el mismo espacio de separación entre ellas. Miren, así. Ahí nuevamente. Y acá. El centro, no lo quería, no quería un relleno completo para el centro de mi tulipán. Quería un relleno bastante fácil de hacer, que no fuese un relleno completo. Miren, este color que estoy utilizando, amigas, está bien lindo y es lana normal. Es lana de la delgadita. Y la estoy haciendo en una sola hebra ahorita. Me voy a pasar para este lado. Puesto que la figura no es grande, amigas, por eso lo estoy haciendo así. Miren, para no obtener tanto remate en esta parte, para no cortar tanto. Ahora me voy a venir aquí abajo, amigas. Y voy a empezar a hacer, voy a empezar a hacer líneas en diagonal, pasando por debajo de las líneas que hice en la primer, en la primer base. Voy a estar haciendo líneas en diagonal, porque pues estoy haciendo base de red. Por eso voy a hacer las líneas así, miren, así, de esta forma. Acomodamos e insertamos. Hoy nuevamente vamos a ir a nuestra labor, voy a buscar las siguientes líneas. Y voy a seguir haciendo la puntada en diagonal, trabajando solo con las líneas que quedaron abajo. Vamos a levantarlas así, de forma diagonal. Voy a ir haciendo una base de red, aquí en esta parte. Acomodo mis líneas e inserto mi agujita. Y así lo voy a hacer por todo el centro de mi flor, amigas, de mi tulipán, ¿ok? Base de red. Y va a quedar bien bonita. Así que pues yo voy a terminar de hacer esto, amigas, y ya regreso con ustedes para mostrarles la finalidad de mi tulipán, ¿ok? Y pues bien, mis queridas amigas, así quedó bordadito nuestro tulipán, ya está finalizado. Espero que este bordado pues les haya gustado, les haya servido de mucho. Si eres nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas, me regales un bonito me gusta, que hay videos seguiditos todas las semanas. Como puedes ver, pues hicimos un bordado súper fácil, ideal para personitas que pues van a empezando a hacer bordaditos, ¿verdad? Es una puntada bastante fácil que no se complica mucho y pues es una puntada bastante fácil de realizar. Como pueden ver, así fue la finalidad. Miren, así se ven las hojitas como caladitas, se ven bien bonitas. Así las quería yo, amigas. Ustedes la pueden hacer con otras puntadas como ustedes gusten, con otros colores. Yo solamente la idea, mis amigas, les quería pasar. Así que, mis chicas, pues esto fue todo por mi parte. Gracias por haberme acompañado en un video más. Ya saben que aquí las espera siempre su amiga Jessy con bordados bonitos, fáciles de realizar. Y pues nada, mis chicas, cuídense mucho, que Dios me las bendiga y gracias por su fiel sintonía. Gracias por ver el video.